Lo que decís está bien, pero la ley es un desastre para los jubilados. La ley no debería salir, Carlos de Florencio Varela. Y la discutan en el Congreso. Si no sale la ley, dentro de seis años ningún jubilado cobra más. No, además... Se acaba la guita, chico. ¿Puedo, después, con respecto a eso, decir algo? Bueno. Yo lo que quiero decir es cierto, lo que vos acaba de decir Belén, ¿no? Con respecto a qué pasó. Yo digo, ¿por qué está quebrado la ANSES? A ver, primero, lo voy a disminuir, ¿eh? Uno, los que están en negro. Trabajan en negro el 35% de la población, que son varios millones. Dos, en la época del kirchnerismo jubilaron a un millón y medio de personas que nunca hicieron aportes. Por eso está también quebrado. Tres, la reparación histórica que hizo Quintana, sin medir que eran 90 mil millones de pesos que no sabían de dónde iban a salir. Cuatro, las jubilaciones de privilegio. Quinto, la plata que se gastaron en fútbol para todos, automóvil para todos, películas que nadie vio y costaron millones de pesos. Salieron todos de la ANSES. Seis. Lo que iban a hacer, iban a hacer una serie de películas y todo lo demás, que iban a hacer no sé qué cosa en la isla de Marquis. Bueno, le dijeron a Bocio, Bocio, traete 300 millones y que vamos a empezar. Nunca empezaron. Nunca se supone que pasó. Se lo afanaron, como los 600 millones del tren a Rosario. Muchachos, vayan sumando, por favor, porque así, como todo lo que le nomé, no cierra. Pará, sumale más. La que se afanó, Cristina, Máximo, De Vido, todo lo que se afanaron en millones y millones de dólares, que las tienen encanutadas por ahí en negro. Sumale. ¿Cómo crees que funcione el ANSES, querido? Tendría que ser un milagro. Claro. Todo el ANSES. El fútbol nomás. Claro. Dale 2.000 millones. Dale 3.000 millones. Claro. Para que aparezca la porota diciendo, bótenme a todas y todos. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, hola chicos, soy Norberto desde Barcelona. Kirchner, Donda, Del Caño y los que están organizando la joda, ¿pagarán los autos y los negocios destruidos? Esta es una pregunta para Bebo. La reforma se hacía para no meterle impuestos a las provincias. Ahora, ¿lo del viernes no fue una movida oculta de todos los peronistas para no hacer la reforma y quedarse sin pagar impuestos? Puede ser. Cambiemos, no entiende que gran parte de los que lo han votado están acostumbrados a un discurso semanal y a que les expliquen las cosas antes de que queme en Buenos Aires. Las explicaciones después no las escucha nadie. El regreso de los muertos vivos. Por un lado apareció Donda, que era una desaparecida. Después Pino ya recorrió, le faltaba el Real Madrid, ya había estado en todos los equipos. Y apareció el Premio Nobel de la Paz, el carcamán este inútil, que aparece hablando ahora de los desempolvanos y los muestran de nuevo. Hola, del otro lado, acá. En verde no se ve nada, ¿no? En verde no veo. Hola, estupenda la editorial de hoy. Los argentinos hace rato que estamos enfermos. Aidee de San Fernando. Saludos a todo el equipo. Hola, Babi, soy Javier de San Juan. Con esta editorial el último que apague la luz y hay que seguir adelante. Saludos. 7.047. Más fácil. ¿Cuánta verdad de tu editorial? A Feliciano le tiene que decir la luz. Igual se veía bien ahí. No se ve nada. Es verde, no sé de qué mierda es esto. Bueno, ¿qué tenemos? Hola, Babi, ¿podemos hacer para que los políticos se descuenten 40% y listo? Y no tocamos a los jubilados. A mí me da mucha gracia cuando dicen, con un esfuerzo bárbaro. ¿Qué esfuerzo hay que decir? Vivo el esfuerzo, que me sacan el 50% del sueldo. ¿Qué pasa eso? ¿No pueden ser sacados de otro lado los fondos? Vos sabés que no. Escúchame, para hacerlo sencillo, claro, faltan todos los años 30.000 millones de dólares. De dólares. Yo te hago una pregunta. Que busquen cuánto gastaron en la auditoría del tren Bala-Rosario. 600 millones de pesos. Un curro. Los primeros curros son los Kirchner. Según lo curro, como dice Bebo, la isla de Marchi, chafaron 300 palos. Ahora, hay curros más chicos si quieren investigar. ¿Por qué no va a la marcha Andrea del Boca a explicar de los 30 millones de pesos que se llevó para grabar 10 minutos de novela que no se hizo nunca y nos afanó la llorona, la gorda llorona, 30 millones de mangos? ¿Por qué no vamos al Inca e investigamos la cantidad de guita que se le repartió a toda esta cría de turros para hacer la película La mosca que no vuela? Una hora y media filmando una mosca y se llevaban, como dijo... ¿Cómo que no vuela? Como este hombre le dijo el otro día, una película cuesta 20 millones de mangos. El Inca, ¿sabés los 20 millones de mangos que le dio a estos soretes? A estos de pelo largo, ¿viste? De todo sucio que la dan de heavy. Y son los, ¿viste? El futuro de la dirección del cine, son todos talislaski. ¿Sabés la cantidad de millones que le dio a estos roñosos? A todos los mugrientos, a los grecos, a todos estos roñosos que conchabaron en los medios de comunicación. La plata que se regaló, Dios mío. A Navarrete, los sobres que le han dado. Un divino total. Diego Beers, escuchen esto, Diego Beers solo se le sospechaban 80 millones de mangos que había llevado a Venezuela. No a Venezuela, perdón, a Panamá. A Panamá. A Diego Beers, una mierda, un mugre. Bad information. Sí, justamente, a mí. Diego Beers, 80 palos, ¿cuántos jubilados cobran con 80 millones de mangos? Al Gebel del kirchnerismo, para que tenga 6, 7, 8, un allanamiento... Claro. Van a buscar a la casa de Cristina, cortás una flor y te viene una bolsa con 20 palos. Escuchame, ahí está la guita de los jubilados. ¿Qué te crees que...? Ahora, pregunto, ¿por qué no venden los miles de hectáreas la cocinera de De Vido? Sí, por cocinera te da 10 autos. Escuchame, vayan a buscar a la quinta de De Vido, ahí a Puerto Panal, a la pajarera, vayan a buscar la guita ahí, véndale Puerto Panal y compáguenle a los jubilados. ¿Cómo no se le toca los bienes a todos estos ladrones? Las empresas de helicópteros, todo lo que tienen, que cuando el hijo de De Vido, Facundo de Vido, De Vido le alquiló el teatro ópera, cuesta caro, al inútil del hijo para que haga un recital, como al inútil del hijo no lo va a ver ni la familia, le contrataron a Jaff para que sea telonero, porque la gente va a ver a Jaff y tocaba el imbécil este. Y el imbécil, que se creía que era Rod Stewart, que no podía pegar dos notas, le tuvieron que armar una banda de música, y en un momento al productor, que es amigo mío, a los dos productores, el que puso la guita y el otro es mi productor personal, le digo, hacen falta 100.000 pesos más, dale 100.000 pesos a un muchacho. Tenía una bolsa completa y sacaban así y la repartían. Cuando recién sube Cristina Kirchner, para que sepan, y se compraron todos estos medios, incluso los que están acá, los esclavos remando, iban y le decían, ¿cuánto cuesta idea del sur? 100 millones de dólares, comprala. ¿Cuánto cuesta ganar el tanto? Compralo. ¿Cuánto querés por esto? Compralo. Ahí está la guita de los jubilados, acá también, en esta radio. Acá está la guita. Se han comprado medios sin saber manejarlo, sin poder manejarlo, sin tener capacidad para manejarlo. Han comprado medios, por eso ahora nosotros estamos en el desmantelamiento. CN23, 360, lo pusieron al nabo este, que ahora critica a Oliván. Han hecho mierda. ¿A dónde lo viste a Sporky y a Garfunkel? Manejando un medio. Si no tiene la más putidad, no sabe elegir ni la mujer, Garfunkel. Entonces, viste, plata, 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 vano. La otra atorranta haciendo la vez de la victoria, cagando a 120 compañeros del CN23. La turra esa, parada arriba de un león muerto, haciendo la vez de la victoria. Matando a los de las familias. Si matás a un león, matás a uno de las familias. Son todos felinos. Entonces, realmente, acá está la plata, muchachos jubilados. No está ahí en el Congreso. La plata la tienen los que se la robaron desde que subió Néstor. Y se la afanaron todas. Y repartieron guita a los boludos, a trochimochi. Hicieron lo que quisieron y los negociaron. Con armas, lo negociado con las fuerzas armadas, con el submarino ese, la gente. Busquen bien. Todavía la historia no lo juzgó. Mirá, a María Julia Alzogaray después de 28 años la condenaron, antes de morir. Espero que a la porota no pasen 28 años. Pero cuando vean la guita que se afanaron, muchachos, porque nosotros acá lo sabemos. Cuando vean la fortuna, que estos turros, el cuervo Larroque, el imbécil este de Máximo, todos estos que van ahora a hablar de la democracia. ¿Por qué no venimos a la democracia? Andá, pero andá, sin vergüenza, cara dura. Andá a buscar el Clarín y compré un laburo. Perdón, Babi. Cuando cortaban las rutas con la 125, ¿cómo hacían los cacerolazos? ¿Para qué era, Adriana de Mercedes? Porque le querían hacer pagar todo al campo. Le querían sacar todas las retenciones al campo. Sí, le querían aumentar las... Lo mismo que esto, pero al campo. No, querían aumentar las retenciones al campo porque le faltaba dinero. Entonces, porque al principio, los primeros dos, tres años, después de la brutal devaluación de Dualde y Remerlicov, alcanzaba. El dólar estaba recontra alto. Estaba bárbaro. La soja daba muchísimo. Pero el punto empezaron a gastar, así como estamos contando nosotros, a lo loco. Y faltaba plata. Entonces, dijeron, ¿a quién le sacamos? Vamos a sacarle algo más al campo. Sale la 125. Y allí se produce una división dentro del propio gobierno. Porque dentro del propio gobierno se manifestó en contra. Incluso el vicepresidente se manejó en contra. No es el presidente. El vicepresidente también. Entonces, frente a esto, la crisis que se hizo era interna también. Porque había muchos que dijeron en el gobierno, muchachos, busquen otra cosa. Tal es así que a Martín Lustó, que era el funcionario en ese momento, acordate que en ese momento, en un acto público, Moreno le hace la señal de que le iba a cortar la cabeza. Es famosa esa imagen. Por eso te digo, esa 125 también produjo conmoción. Entonces, ¿qué hicieron? Le falló. Cobo le falló en contra. Entonces, ¿por qué plata fueron? Por la nuestra. Ah, es el tapé. Ah, sí, te quedaron con dólares. Es verdad. Les aviso una cosa. Se empiezan a querer tirar las vallas. Sí, sí, mirá están... No hay generarmería. No hay gases lacrimógenos. No hay bala de goma y ya están queriendo tirar las vallas. Son monos. Ya están queriendo empezar a tirar las vallas. Mirá, mirá cómo hacen. Vean todo. Está bien. Yo les bajo las vallas y los dejo. Los policías están sin protecciones. Están tirando cosas. Ni casco ni nada. Yo, otra vez, te digo lo mismo. Yo lo dejaría entrar en el Congreso y que lo quemen. Ahora, yo te digo una cosa. La policía va sin casco, sin nada. Es responsabilidad de la jueza, ¿no? Sí. La jueza tiene que hacerse responsable porque ha lastimado, ¿no? ¿Quién es la jueza? ¿Tiene el nombre de la jueza? Sí, pero yo lo leí hoy acá. A ver, dame el nombre de la jueza. Es responsabilidad de la jueza y es responsabilidad del Estado mandar a la gente esta sin protección. Ninguno tiene casco. ¿Le llegan a romper la cabeza a uno? ¿Quién se hace cargo? ¿A vos para andar en moto te piden casco? ¿Para ir a cabecear a doquines, no? A ver, ya te digo el nombre de la jueza. ¿Tan sin casco? Es un peligro. ¿Quién es la jueza? Yo creo y no quiero pensar que lo mandaron a propósito para que lo lastimen. La jueza, en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia López Vergara. Bueno, Patricia López Vergara, hágase cargo de cada policía herido. Hágase cargo de cada policía herido. Les prohibió el uso de armas de fuego. No se podrán usar móviles sin identificación y llegando el caso de que los uniformados disparen postas de goma o usen material químico, estos no deben tener consecuencias nocivas para los manifestantes. Bueno, señora Vergara, hágase cargo. La vamos a nombrar todo el...